Sí, pues, buenas tardes. Sí, contento con todo el grupo. Sabemos que ya tercera semana que vamos de trabajo ya, pues, ya sabemos que los compañeros estamos agarrando el mismo ritmo que veníamos teniendo la temporada pasada. Pues, creo que por eso los han llamado, para venir a hacer las cosas bien y primeramente hacer las cosas súper bien. Sí, pues, la física es muy importante para querer llegar al torneo, hacer las cosas bien. Sabemos que lo más importante es la física porque sabemos que es lo que más se necesita en el fuego, la más física. Sabemos que tenemos que dar con buena física y hacer las cosas bien. Sí, pues, siempre nos viene a complicar. Sabemos cómo juega el municipio alimeño. Sabemos que también casi empezaron un tiempo con nosotros. Están trabajando fuerte. Estuve hablando con un compañero que me dijo que le están metiendo bien duro en la playa. Y como tú le digo, también nosotros estamos para eso, para hacer las cosas bien. Y primeramente yo, empezar con bien derecho y dejar los tres puntos en el caso. Sí, pues, el 10 de octubre sabemos que vuelve la alegría de nosotros al terreno del juego. Sabemos que tenemos que dar los tres puntos, como sea. Sabemos que, como te digo, el municipio alimeño está haciendo las cosas bien. Pero, como te digo, nosotros tenemos un plantel muy bueno y primeramente yo dar los tres puntos. El ambiente ya, Dixon, con los nuevos compañeros. Según algunos ya te conocías, pero ¿cómo te han recibido? No, pues, los compañeros me han recibido súper bien y contento con todo. Sí, he conocido a unos que otros compañeros que tenía buenos compañeros en selección, en sus 23.000 y otros que estuvieron en otro club cuando estaba con ellos. Sí, pues, para eso es que estamos todos los compañeros, sabemos que para eso estamos para competir y llevarlo a 17, primeramente, digo. Gracias, Dixon. Gracias por la oportunidad.